Las personas con discapacidad visual poco a poco se han venido insertando en el mundo laboral, sin embargo, estos buscan incursionar en los call centers. Es por ello que el Inatec, en conjunto con la Organización de Ciegos de Nicaragua, impartieron un curso de inglés a personas ciegas, dijo Yader Guillén del Maricela Toledo. Donde se le están enseñando las cuatro áreas a la persona con discapacidad visual en un curso de inglés, es decir, lectura, escritura, hablar y escuchar. Esto se hizo también con el apoyo de la organización, pues nosotros éramos parte de la creación de los audios que se le estaban facilitando a los estudiantes. Los talleres de Inatec son talleres o son, digamoslo así, espacios técnicos o clases técnicas. La ampliación de oportunidades laborales, hablemos de los call centers. Recordemos que los call centers aquí en nuestro país han ganado en estos últimos años una fuerza y como tal están requiriendo mano de obra, es decir, trabajadores. Y para que la persona con discapacidad no se quede en la monotonía, también el Inatec, en coordinación con la organización, ha promovido este tipo de talleres. Es decir, por ejemplo, el proyecto o el taller de inglés que se acaba de finalizar está en una modalidad, digamoslo así, o en la modalidad común que está adoptando el Inatec, es decir, A1, A2, B1, B2 y C1. Estos son cinco módulos para que la persona que está aprendiendo pueda dominar como mínimo un 80, 85% del idioma extranjero. Guillén destacó la importancia de dicho taller y el aprendizaje del inglés. En realidad esa es la idea o ese es el objetivo que nosotros como organización estamos buscando, que la persona con discapacidad vaya hombro con hombro de la persona sin discapacidad, es decir, que la persona sin discapacidad puede aplicar a un call center también a la persona con discapacidad. Noticias 12, Darlen Telles.